Vamos Primero es con Scoopos, amigos Increíble Vamos a hacer esto por aquí Esto por acá ¿Me ha aparecido Berta? Sí, me ha aparecido Berta ¡Me ha aparecido Berta! ¿Dónde tengo el personaje esto? Ah, no, todo aquí Transmigo a Talos Calibrando el compresor de aire Listo Retirla activada Retirla activada No, lo tiene cerca No, no tengo nada más de impacto No tengo nada más de impacto, gente Si no hubiese salido, tío Ahí viene Cambio cargadores Escudo desplegado Qué pesado Se le tardan medio año a entrar Se ha dropeado por abajo ¿Va a saber? ¿Va a saber? ¿Va a saber? Tengo defuso. Solo está vivo uno de los atacantes. Le han detectado. Recargo. Me encanta, tío. Como dispara este arma, tío. Solo faltan 15 segundos. Faltan 10 segundos. Posiciones más comprometidas. ¡Vamos! Primer ace con scopos, amigos. Increíble. ¡Vamos! Nice, tío. ¡Qué buena, loco! Primer ace con scopos. ¡Qué buena, tío! Increíble. ¡Atención! La posición de una bomba es más comprometida. ¡Dú, dú, 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 dú! Faltan 10 segundos. Pared reforzada. No hay más reforzados. Qué bojones. Los hostiles han encontrado una bomba. Prepárense para luchar. ¡Vamos! No, esto es mala posi para ponerse. ¿Puedes hacer rotación aquí? ¿Qué? Thank you, bro. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok. ¡Vamos! 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 Garage One more on garage Upside ball With me, with me, blitz With me, side Tien, me pasa por hablarme con Con lo que eres, tío Bull, onside Cabrera, bull, onside I think he's injured Probably Bull, blitz He's low Nice The last one is on garage Bueno, es increíble el nivel de estas partidas, eh Es bajísimo Lo veis, si tuviese granadas de impacto Nice Si tuviese granadas de impacto Ahí me podría haber peleado mejor con el... Con el blitz, ¿sabes? A cámara, porque hace con patadón A casa y a salas A cámara no le da, eh Se piensa que la gente que se bebe 100 litros de Monster Se piensa que se bebe de verdad Sí, sí, sí Hoy en día está todo más amañado que da Mira la cámara y empiezas a llorar, ¿te imaginas? Tío, pues lo que no entiendo es por qué nunca lo glaciares, tío No sé, se quedaron ahí, tío O sea, ahí es la época, tío Sí, sí, sí Y luego viene el marketplace este Y luego comercian todo, es increíble Sí, sí Joder, quiero venderte más cosas, tío Si no tengo tantas cosas, me han dicho Ya Pero ya, ¿para qué, tío? Yo he hecho 200k de créditos para que yo gaste eso Sí, yo, alguien Preparo las mudas Reponiendo cargador Para, bien, mientras me encuentras esto, tú, pobre Me dejáis que mate uno, porfa Y termino un clip así interesante ¿Dónde hizo la agenda? No veo a nadie Apenas veo a alguien, te aviso Está afuera en escalera, ¿ok? Vale, a ver, espera Vaya, se me ha puesto la mira Ay, está acá afuera, ¿ok? Espera, espera Ha entrado, ha entrado bomba, creo Increíble player Si ahora, mira, la gente que quiere dedicar tiempo en el marketplace es raro Ahora es cuando la gente puede sacar pasta, de verdad, de las skins Porque luego cuando se estabilice todo O sea, es como La gran mayoría de skins va a valer lo que realmente vale Que son poco y nada, ¿sabes? O sea 100.000 créditos, tío Es una locura, ¿sabes? O sea O sea, tú por ejemplo Los amuletos que tienes El amuleto este que te regaló un arco de un shit invitacional rojo Me acuerdo yo Ese amuleto tiene que valer una pasta, tío Porque no lo tiene todo el mundo, ¿sabes? Creo que vale 15.000 el uno de ellos Fíjate Por ejemplo La skin de Armaribana que me regaló La vendí por 80.000 Ya ves Y dije, tío A ver, aquí está guay, pero Ya Pero 80.000 créditos Prefiero no tener culpa Ya ves ¿Cuántos créditos tienes? Ahora 70.000 Ah, porque te habrás comprado Sí, caroño También te digo que hago mucho negocio con los glaciares, tío Compré un montón y los vengo Pues yo creo Aunque me tiente mucho Yo creo que no me voy a comprar Las skins que me gusten Por ejemplo La nebulosa esa azul Me gustaría mucho, tío Pero Pero es que me da pereza Porque es que está todo carísimo, tío Y prefiero tener créditos para siempre, tío Que calentarme y pillarme una skin Que realmente Atención 12 El enemigo ha encontrado una bomba Va a abrir baños, ¿eh? Gente fuera de baños Déjalo, déjalo que entren, mira No dispare, déjalo que entren Está en la habitación Está en la habitación La no Vamos a pushar, Astro No me pusea en baños, tío No me pusea en baños, el tío Solo hace prisa Tío, es muy rara este arma, tío O sea, yo Yo, de verdad Hace poco daño, tío Sin embargo Jugar con ella Es muy satisfactorio En ese sentido Porque es muy fácil de usar, ¿sabes? Pero esponjea mucho, tío Lo que pasa es que nos tendríamos que quedar en punto Dejarlo aquí Y usarlo Sí, vamos a quedarnos en punto Vamos a ver qué podemos hacer A ver si puedo matar a más en uno Todos aquí, ¿sabes? ¿Vas a Karose ahí? Sí Pero que si te quieres quedar tus amigas, a mí me igual, ¿eh? No me importa Bueno, voy a curar Buenísima ¿Qué chido, lo mataron a este? Aguanta, aguanta Rodeo, no, jaja, jaja, jaja Espera, espera Rodeo, ¿te lo he presionado? Hay un tío aquí, ¿no? ¿Puede ser? Sí Voy Mira la cámara Estaba en esa sala, no sé por dónde fue Ya Si aguantaba, si avanza un poco Está bien, no cámara Eh, está justo en el pin Está justo ahí Tuyo Tranqui, tranqui Toma, toma ¿Qué va? Bueno Toma Toma ¡Vamoo! ¡4K, sí, señor! Es que, de verdad, me tengo que poner en serio ya Si no, ¿eso qué es, tío? Estamos aquí troleando, ¿sabes? Buena, buena Día 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 Día